Muchas gracias. Muy buenos días. No tengo preparada una conferencia de prensa, más bien me sujeto a las preguntas que ustedes quieran hacer. Entiendo que hoy es una mañana compleja por cuanto hemos tratado de colocar a la Cámara de Diputados, ya a medida con el Senado y por lo tanto estamos hablando con el Congreso Nacional, en el sentido primero del acatamiento de la norma sanitaria y de lo que nos están diciendo las autoridades de salud. Y en esto yo quiero hacer un punto. La única manera que tenemos de evitar más muertos en nuestro país, porque lo van a ver lamentablemente, y digo más por lo que va a ocurrir seguramente, es evitando el contacto entre personas. Es el aislamiento social que las autoridades y expertos nos han venido señalando. Nosotros como Congreso Nacional, y es mi opinión personal, porque tenemos alguna discrepancia en este sentido, hemos dicho que no es posible, mientras el señor o la señora de la panadería sigue trabajando, mientras el bombero sigue trabajando, mientras los funcionarios de salud siguen trabajando, nosotros tomamos una decisión de línea. Lo que estamos haciendo es buscar todas las alternativas para que las personas en riesgo, igual que el resto de Chile, que estén dentro de este Congreso o de las oficinas parlamentarias incluidas en todo el país, efectivamente puedan tener facilidades para no tener posibilidades de contagio cuando se trata de enfermos crónicos, y sabemos cuál es la lista de las enfermedades crónicas, o cuando se trata de personas que estén por sobre los 65 años, como cualquier otro adulto mayor en Chile, ni más ni menos. Lo que vamos a hacer, repito solamente un segundo, es asegurar el trabajo legislativo, pero, pero, y esto es lo que hemos discutido en comités, para la gente que no escucha, y también los comités son los representantes definitivos de todos los partidos políticos. Con algunas diferencias, lo que hemos acordado es que aseguraremos el normal funcionamiento del Congreso, sin colocar en riesgo ni a los funcionarios, ni a los parlamentarios, ni tampoco a las personas que tradicionalmente vienen al Congreso, por lo tanto el Congreso está impidiendo que vengan más personas. La misma responsabilidad en los distritos. Lo segundo, es que estamos implementando algunas modalidades que no se han dado, como es, por ejemplo, la posible rebaja de los pódulos, no solamente por la vida de los padeos, sino que por alguna modificación de normas. Y es más, en conversación con el Gobierno y en acuerdo con el Senado, se va a presentar una reforma constitucional para que en caso de emergencia como esta, el Congreso pueda funcionar en sede de distintas, que sea la sede legislativa de Valparaíso. Hay una serie de medidas para protección de las personas que van a venir al Congreso y de quienes trabajamos aquí. Lo importante es seguir trabajando. ¿Pero en qué? Exclusivamente en aquellos proyectos de urgencia que dicen relación con esta pandemia y con la respuesta de urgencia de aquellos proyectos que dicen relación con las demandas sociales primitarias. Solamente esa. No vamos a exponer a nadie, no vamos a forzar las cosas para discutir un proyecto que perfectamente puede ser discutido en dos o tres semanas más. Esta semana y la próxima, solamente para aquellos proyectos que surjan de las necesarias respuestas a la pandemia. Como por ejemplo lo que acaba de plantear la diputada Hernando y otros colegas, yo mismo soy coautor junto con la diputada Mix de un proyecto que plantea la fijación de los precios de los medicamentos a insumos necesarios para paliar esta pandemia. No vamos a permitir, si no es por la buena, será por la dura, el abuso de los precios de las mascarillas, del alcohol gel y otros elementos necesarios. Y queremos que el proyecto que permite a Senabas regular la cadena de distribución de medicamentos y la fijación de los precios de las mascarillas se aplique ya y con fiscalización adecuada. Y lo otro es un proyecto que acabamos de aprobar para discutirlo sobre tabla, sin debate. Ahora, hoy en día mismo, es el que establece, el que le batea al gobierno, y eso como un acuerdo, espero que lo votemos por unanimidad, el Congreso Nacional o la Cámara de Diputados le pidan por dentro la postergación de los pagos que vienen ahora a fin de mes y que aunque sea por vía remota, que evitaría el contacto entre personas, también hay un problema económico. Esta es una pandemia de salud y es una pandemia económica. Y hay personas que van a tener problemas para pagar los impuestos, hay personas que van a tener problemas para pagar las patentes y otras deudas que se dieron en un mes tan complejo o más, no lo vamos a matar. Ese es el trabajo que vamos a hacer, alinear las necesidades de la comunidad al alero de este problema y para dar respuesta. Muchas preguntas. Gracias.